Nos encontramos en Rusia, en San Petersburgo, con mi amigo, Galina, y estamos comprando esta hermosa planta que se llama Dracerna, vamos a donarla aquí en Rusia, en San Petersburgo, con nuestra mitad, gracias, estamos aquí, estamos en San Petersburgo. Y estamos viendo un hermoso sitio donde encontramos nuestras plantas, que es todo en nuestra parte. Dios lo le diga.